Bueno, llegó un amigo de Kendo que le gusta bailar, que le gusta el bailar y demás, y aprendió... ¡Ese estoy yo! O en sus secretos tiene un, ¿cómo se llama? Tiene un comodín que básicamente son los bailes eróticos. Él dice que aprendió a bailar eso porque, pues básicamente le causa satisfacción el causar reacciones en la gente. ¡No es cierto, no es cierto! Pero, mano, aprendió a bailar eróticamente, mano, y, o sea, te lo juro, nos dijo a mí y a Aldo, porque Aldo estaba ahí. Aldo sí, Aldo estaba ahí. Y Aldo dice, no, no es cierto, no es cierto, pero Aldo estaba ahí, y nos dijo, siéntate, siéntense. Y nos sentamos y él nada más, como es hombre, se mutea, pues para que no escuchemos su respiración de hombre. Exacto, exacto. O sea, es muy importante mutearse. Es toda una experiencia, mano, es toda una experiencia. Yo me senté, yo nada más, yo nada más me senté, estaba ahí en el piso literal con los lentes así, así nada más esperando a ver qué pasaba, loco. Pero te lo juro. Bueno, macho. Mano, yo nada más estaba así, loco, y se iba acercando a la monota, mano. Era una monota como de unos 60, unos 70 más o menos, güey. No sé. Era algo, es que lo demás no lo puedo detallar, loco. No, banda, no se puede detallar, eh. A partir de eso, me acabo de pedir un chaleco para poder sentir los tocamientos de la gente, güey. Mano, te lo juro. Nota, hey, nota, antes de seguir, nota. Ese dispositivo para sentir los tocamientos sí existe. No pasó nada raro, tranquilos, tranquilos, continuamos. Así estaba, mano, así estaba. Pero imagínate al mono, güey. O sea, sabía bailar tan bien, güey. Te lo juro, Aldo es este, Aldo es este, mano. Que está aquí, y de repente yo veía que estaba así, así la mona, y luego de repente le hacía una manometa y se ponía así. Una manometa, un 360, loco, así. Así, imagínate, a mí me sale culero, pero imagínate a la mona así, como esos, los de la danza do Brasil, güey. Que salen nada más del cielo, y caen así de sentón sobre la persona. Güey, ¿qué pedo? Dijo que le caí de sentón, esa no me la sabía, güey. Un detalle muy importante, banda. Antes de hacer el baile, yo dije, hey, ¿alguien está en stream? Y me dijeron, no, 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 nadie está en stream, nadie está en stream. Y yo dije, bueno, ¿no? Me cambié de avatar, banda. Ustedes sabrán cuál me puse. Es más, se los voy a mostrar tantito. Ah, no, no se los puedo mostrarla, a ver. Ah, ok, se los voy a mostrar tantito. Creo que sí puedo, creo que sí puedo. Tantito, güey. Es el avatar, no es peligroso, pero está muy potente. Era, era este. Era, era este, banda, era este, el que le mostré, el que le mostré. Pero, shh, tranquilos, ustedes, ustedes no saben. Y marometas así, en el aire, y te lo juro. Algo increíble, man. Vaya, vaya. Fuertísimo. Fuertísimo.